¿Qué pasa en la coalición de gobierno? Acaban de perder un consejero, hoy día al mediodía, ¿no es cierto? Tenían 17 consejeros en unidad por Chile, se quedan con 16, ¿no es cierto? Una corrección de votos en el norte del país, que le da incluso un consejero más a los republicanos. Esa es la realidad que se está viviendo en la coalición de gobierno. Bueno, estamos con la presidenta del PS, Paulina Odánovich, para conversar de este tema. ¿Cómo está, Paulina? Hola, Julio César, muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la reflexión a esta hora ya de la tarde, cuando ya republicanos suman incluso un consejero más? ¿Cuál es la reflexión que se está haciendo? Mira, yo creo que hay que tomar esto con acto, digamos, con alta responsabilidad y las reflexiones van a ser de largo plazo, pero lo que nos exige la ciudadanía es que actuemos. Y frente a esta adversidad que se ha impuesto, simplemente obrar con unidad, que nos podamos fortalecer en lo que son nuestras convicciones, que creemos que representan, pese al contundente resultado de los republicanos, que representan a una parte muy importante de la ciudadanía. Las necesidades de fortalecer los derechos sociales en nuestro país están ahí. La educación, la salud, el tema de las pensiones tan bajas e indignas que tienen nuestros adultos mayores no son menores. Por lo tanto, también el tema de la seguridad, pero la seguridad no basta con que quede escrita en la Constitución. La seguridad es la principal responsabilidad que tiene el Estado, de cualquier Estado, y que claramente tenemos un déficit en ello. Así que yo creo que tenemos que concentrarnos en actuar, en hacer una buena gestión, como partidos de gobierno, en facilitarle la tarea al gobierno para que pueda darle solución a los problemas de los chilenos. Y en el Consejo Constitucional, actuar unidos para poder dialogar y construir un pacto social, que es de eso que se trata una constitución al final. ¿Cómo hablan ustedes hoy día quedarse sin centro-izquierda prácticamente, no? Hay como, si pudiéramos decir, hay un partido fuerte de derecha, hay un partido de centro-derecha, partidos de centro-derecha, que es Chile Vamos, inmediatamente está su colisión porque finalmente el PPD y la ADC prácticamente desaparecen. No tienen consejeros, no... La bisagra prácticamente va a ser Chile Vamos, Paulina. Claro, por eso es que todos estos resultados hay que verlos con calma y ver qué es lo que está, qué es lo que representa. La lista de todos por Chile tiene aproximadamente un 9%, creo, en total. Sí, 9% o 8% o 9% y tanto. Bueno, no es irrelevante un 9% de la ciudadanía. Pero, claro, a la luz de los resultados, de que no obtienen a nadie, también eso va creando una frustración porque no es que el centro político no esté. El centro político no tiene representación en este órgano, que es distinto. No es que nadie no ha obtenido votos, no tienen electos, que es por un tema de ingeniería electoral, que es donde en el fondo está todo el énfasis cuando dicen, bueno, si hubiéramos ido todos en una sola lista, que fue la posición nuestra como Partido Socialista, de ir unidos, habríamos optimizado nuestro rendimiento. Evidentemente, porque cuando tú divides las listas, se produce una fragmentación y hay una cosa numérica que se escapa. Entonces yo creo que no hay que mirar esto tan por arriba como diciendo, mire, el centro desapareció. No, el centro está. Lo que pasa es que no tiene representación. La centro derecha también está. Tiene una menor representación y tal vez el mayor problema que tenemos hoy día es que ese 62% que salió en el rechazo termina todo en la derecha, pero más bien en la ultraderecha. Y también Chile Vamos está en una complejidad hoy día con su electorado. Por lo tanto, los resultados hay que mirarlos pensando más en el futuro, no solo en el órgano constitucional, sino en cómo vamos a poder enfrentar elecciones municipales, que no se produzca una sobre representación de ciertos sectores, también por malas decisiones en la conformación de las listas. Y aquí también, Julio César, no hay que echarle solo la culpa al PPD o a la ADC, que fueron en dos listas, sino que también en cómo nosotros en la otra lista no usamos todas las herramientas que electoralmente pudimos haber hecho para haber tenido mejores resultados. Por ejemplo, llevar dos candidatos de cada partido cuando eran cuatro, que eso refuerza porque finalmente el subparto hace que mejoren las posibilidades de los partidos. Entonces, bueno, yo creo que esto es una elección tanto en la forma como en el fondo, porque lo que no podemos desconocer, y sería lo peor, decir, mira, esto es un problema de ingeniería electoral. Aquí tenemos un problema que es evidente y que tenemos que asumir de que no estamos llegando a la ciudadanía como lo hacíamos antes y que nos tenemos que hacer responsables de eso, porque lo que nosotros representamos como centro izquierda y como izquierda hoy día es menos recibido y menos acogido por la ciudadanía, que tiene los mismos problemas que tenía para el estallido social, que tenía después cuando ganamos 80-20, y que tenía después cuando perdimos 62-38. Entonces, si los problemas siguen siendo los mismos, ¿por qué hoy día los pueden resolver los republicanos según la gente y no los partidos de centro izquierda? Claro, es importante hoy día no llevar también, porque es una elección que han sacado todos los partidos, no llevar candidatos débiles, ¿ah? O sea, este candidato a Rosgraneado que se ha usado mucho, ¿no es cierto?, afecta a la hora de la votación, afecta a los subpactos, afecta a la hora de sacar candidatos. Hubo candidatos bien fuertes, como sutil, que no salieron. O sea, si hay alguien que no era Rosgraneado, era sutil en la sexta región y no sale. Entonces, yo creo que no solamente es eso. Los republicanos, como ocurrió antes con el Partido de la Gente, o como ocurrió antes con la Lista del Pueblo, instalaron una marca, pero que detrás de esa marca hay un discurso que le hace sentido a la ciudadanía. Y eso es lo que uno tiene que advertir y tomar en cuenta, porque no es irrelevante que tanta gente se entusiasme con propuestas novedosas, como fueron la Lista del Pueblo, el Partido de la Gente, hoy día los republicanos, porque tampoco hay una continuidad en esa oferta. No es que la Lista del Pueblo haya solucionado los problemas, o el Partido de la Gente. Ya ven lo que pasó ahora con el Partido de la Gente, que no solo no elige a nadie, sino que sacan muy pocos votos y su líder toma el avión cuando están cerrando las mesas, y se echa el pollo para no dar la cara, me imagino. Entonces, ¿qué oferta seria es esa, desde el punto de vista político? ¿Y cuál es la autocrítica al conglomerado hoy día? Bueno, yo creo eso, que nosotros hemos perdido una sustentación importante en la sociedad, que tenemos que revisar por qué no estamos logrando la credibilidad de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que está en cuestión. Hoy día hay una crisis de la confianza enorme en todo ámbito. Tú vas al médico y la gente no le crea al médico. O sea, a los profesores se les cuestiona, ¿para qué decir a la política? Hay una crisis de confianza en nuestro país, yo creo que fundada también porque hay una sensación de abuso por parte de la ciudadanía no resuelta, porque el abuso es parte de lo cotidiano en Chile. Abusan, mira, ahora estamos viendo el tema de las cuentas de la luz, por ejemplo, este recargo de invierno, el recargo del agua en verano y así vamos. Y todo eso finalmente la ciudadanía ve que pasa el tiempo y no se resuelve. Los abusos de las casas comerciales, o sea, un montón de cosas que han ido ocurriendo, la colusión, las colusiones, bueno, y pasan y luego vuelven a ocurrir y el sistema político no da respuesta a eso. Y parte del problema sí tiene solución con la nueva constitución, diría yo, porque el sistema político, que a veces se ve como algo tan lejano, bueno, precisamente estos partidos que a veces proliferan o oferta con muy poca voto, logran cierta representación, pero que no le da continuidad a un trabajo serio, eso puede solucionarse con una nueva constitución, donde tengamos conglomerados más fuertes, donde haya que tener motivos transversales para estar peleando causas más generales, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por conversar con nosotros, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César, que estén muy bien. Ahí conversando con la presidenta del PS. Vamos a las noticias, volvemos. No te vayas, ya volvemos. Bío Bío TV.